Cinco aterradores sucesos que han sido captados en las carreteras Número 5 Detrás de unos árboles sobre la carretera Captan una misteriosa presencia oculta en la oscuridad Que rápidamente se escapa Ahorita vi algo por allá Pero no sé qué se hace con una persona Creo que sí es una persona Número 4 Sobre la carretera en la noche Una misteriosa figura es captada Según dicen, esta presencia sería la Llorona 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 Número 3 Un grupo de amigos que iban en el campo Sobre el camino encima de un árbol Captan una extraña presencia Y no tienen idea de lo que puede hacer esta cosa Música Música No, 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 no. Mientras iban en motocicleta, circulando por una zona oscura a un lado de la carretera, captan una misteriosa presencia femenina caminando. No, 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 no. Número 1 Una extraña y perturbadora presencia es captada en el suelo a un lado del camino a la oscuridad. Esta extraña figura se levanta y se dirige hacia el vehículo. No, no, no. Píselo, vai, píselo, píselo, píselo. Píselo, 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 písel Gracias por ver el video.